¿Recuerdas la canción que cantamos cuando bailamos con el hibisco hula? Vas a bailar con el hula hula ¡Qué diversión para mi titula! ¡Al bailar te moverás! Y todo el día el hula hula tú bailarás Oye Donald, ¿vas a inscribir tu globo en la gran carrera de globos? ¡Que se mueve! Nuevo en Disney DVD Despega en una aventura de altos vuelos ¡Vamos! ¡Vamos! De la exitosa serie La Casa de Mickey Mouse es la gran carrera de globos de Mickey y Donald ¡Vaya será muy divertido! Únete a Mickey y a sus amigos para jugar y divertirte ¡Muévanlas, muévanlas, muévanlas! ¡Viva, grupo, viva! Mientras solucionan problemas Ahora hay que poner los parches que tengan la forma de los agujeros del globo Con trabajo en equipo Lo importante es dar siempre lo mejor Y mucha diversión ¡Buenas vibraciones! Incluye material adicional de money a la obra ¡Cuidado! ¿Qué es eso, aves? La Casa de Mickey Mouse, la gran carrera de globos de Mickey y Donald En Disney DVD ¡Gracias por visitarnos! En este nuevo Disney DVD Tus pequeños exploradores favoritos ¡Abrochen sus cinturones! ¡Cinturones abrochados! Se dirigen a una asombrosa aventura Creo que es la sorpresa más grande El único que falta eres tú Necesitaremos tu ayuda De la exitosa serie de televisión de Playhouse Disney Many Einstein's Aventuras en América Te llevaremos a un paseo especial Viaja con ellos por América Mientras rescatan a un tótem en Alaska ¡Ustedes son unos héroes! Exploran los cañones y túneles de Utah En busca de Melody, la mascota musical ¡He venido a rescatarte! Y descubren asombrosos amigos En lo más profundo de los pantanos de los Osaks ¡Lagarto! Además, hay mucho más para explorar ¿Lo descompusiste? ¡Nosotros lo robamos! Con un episodio extra de Money a la Obra Este es el destino perfecto para la diversión ¡Horra! Reúne al equipo para una misión musical Que nunca olvidarás ¡Asombroso! ¡Los aplausos! Many Einstein's Aventuras en América En Disney DVD ¡Machia! ¡Pop! ¡Rock! Y planes extraordinarios Ya sé qué vamos a hacer hoy Hay un lugar en donde las emociones aumentan a cada momento Solo en Disney Channel ¡Fabuloso! ¡jinastián! ¡Volos! ¡Qué mejor! ¡ Claus o al a! ¡J Rams mí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! lich! ¡Oh! ! ¡No! ¡Oh! 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 ! ¡Oh! ¡Gracias!